esta vez hemos preparado una pequeña ballesta para nuestra amiga las tortugas ninjas en este caso también la vamos a utilizar nosotros como veis lo tenemos en lo alto de un papel ya que en el mismo he trazado las plantillas o en este caso el diseño de nuestra pequeña arma el material que he utilizado es contrachapado de 3 milímetros yo en este caso aconsejaría que fuera de 4 milímetros va a ser posible bien pues vamos a empezar con el montaje de la misma y cogemos esta pieza y la siguiente esta otra ahora con mucho cuidado la parte está de aquí del gatillo la sujetamos y la echamos hacia atrás un poquito e introducimos esto por aquí y ya la tenemos colocada ahí en principio en este caso la pieza es esta si al recortar con lo que sea no nos entra trazaremos con un lápiz la parte que tengamos que ajustar y volver a retocar ya que aunque lo copiais de la plantilla tenéis que tener en cuenta recortarlo muy justo y por la parte de adentro del trazo del trazo del lápiz bueno como esta pieza va aquí ya lo hemos comprobado no nos podemos equivocar ya que ésta aquí no entra vamos a pasar a echarle un poquito cola yo en este caso voy a utilizar un pequeño palito que es el que me va a servir si no me cuelo echando cola ahora que le ha montado la cola colocamos esta pieza si está aquí damos la vuelta ponemos la mirilla hacia arriba y vamos a intentar que entren las piezas en su sitio y ahora comprobamos aquí si están bien puestas ahora a continuación una vez ya está completamente seco cogemos la cola de nuevo y echamos unos puntitos como estáis viendo la pieza la que lleva el agujerito si os dais cuenta y la colocamos más o menos por ahí conforme estáis viendo la siguiente pieza y si nos fijamos que coincida el agujerillo ese que estáis viendo pues después de haberlo sujetado durante unos minutos para que no se mueve para que no se mueva le vamos a poner un poquito de cinta aislante a las cachas una vez lo hemos elijado un poquito con una lima redonda si tenemos que agrandar un poquito el agujero ahora pasamos a colocar nuestro gatillo comprobamos que este va más suelto lo ponemos ahí que coincida con el agujero y con las mismas apretamos el tornillo todos esos ajustes en el montaje es muy importante lo fina que tengamos la mano porque esto no es cortar la plantilla montado y salir corriendo ahora en el ajuste esto no encaja bien tengo que fijarme aquí modificó un poquito para que la tabla suba el gatillo aquí estamos agarrados vamos a lijarle de aquí un poquito incluso si se queda mal vamos a hacerlo de nuevo esta pieza hay que cambiarla etcétera etcétera hay que tener un poquito de paciencia en el montaje es sencillo se disfruta mucho pero a veces da la lata bueno fijaros ahora estas dos pequeñas piezas tienen terminación en forma de uñas bueno pues ese viene ahí y hay que atornillarla aquí comprobamos que las dos uñas están colocadas correctamente de si no está está aquí ni está aquí abajo si no coincide ahí y aquí eso lo podría haber hecho yo antes pero la cuestión es que no lo he hecho un taquito para apoyarlo aquí debajo y en este lado compruebo que no se ha movido ahora con una broca finita ahí vamos a un pequeño taladro ahora ahora cogemos una goma que tenga ocho centímetros y medio de largo que es la que yo utilizo si os dais cuenta más o menos ocho y medio le hacemos un nudito en el centro y estiramos pasamos la goma por aquí arriba bueno en este caso da lo mismo la pasamos por aquí y la ponemos ahí bueno buscamos que el nudo quede más o menos en el centro bueno pues ya está lista para probarla lo que pasa que como la he pegado hace poco voy a dejar que se seque bien la cola dejaré que pasen cuatro o cinco horas para que esto se quede bien seco os dais cuenta si creemos conveniente con una pequeña lija podemos quitarle aquí un poquito las rebabillas que tenga para que vaya más suave bueno amigos pues ya tenemos cargada nuestra ballesta para las tortugas ninja vamos a hacer una prueba de disparo a esa botella de plástico listo tremenda la fuerza que tiene bueno voy a cortar el vídeo y lo coloco otra vez ya que no tengo nada más que un bolígrafo en este caso voy a colocarme en un ángulo que lo podáis ver bien ahí perfecto apuntamos esta vez si os dais cuenta estamos mucho más lejos vamos a ver si soy capaz de darle vamos a ver esto es una maravilla si os dais cuenta las gomas las hemos puesto doble bien amigos pues aquí se termina el trabajo de nuestra pequeña pistola o pequeña ballesta para las tortugas ninja os comento un detalle de vuestro interés que creo que os va a gustar este lunes en concreto vamos a subir un vídeo donde vamos a explicar las bases del sorteo de estos dos trabajos que estáis viendo aquí si estos dos en concreto los vamos a sortear hay unas condiciones muy fáciles de seguir no tienen nada que ver a los sorteos corrientes y os lo explico este mismo lunes así que estad atentos que seguro que os puede interesar lo dicho un saludo y nos vemos en el próximo tutorial hasta la próxima amigos ¡Gracias!